Bueno, una de las cosas que también me pasó con la ESI es darme cuenta que tenía que desaprender porque tenía mucha estructura, mucha cabeza, todo pasaba por un conocimiento y no pasaba por la emoción el cuerpo tampoco era tenido en cuenta, entonces el desaprender fue volver a acomodarme en lo amoroso y esa parte para mí también es una de las cosas que me trajo la ESI, me lo trajo el hogar, me lo trajo mi madre me lo trajo mi padre, mis hermanos, mi familia, pero pude expandirlo y darle sentido gracias a eso entonces a veces hay que desaprender